Despegue el Aeropuerto Internacional El Dorado a bordo de un Hembrader 170 de Satena con destino a la ciudad de Puerto Carreño, vuelo 8702. Borro local, 6 de la mañana, con 39 minutos. Borro local, 6 de la mañana, con 20 minutos. Borro local, 6 de la mañana, con 20 minutos. Borro local, 6 de la mañana, con 20 minutos. Borro local, 7 de la mañana, con 20 minutos. Borro local, 6 de la mañana, con 20 minutos. Borro local, 7 de la mañana, con 20 minutos. Borro local, 21 minutos. Borro local, 16 de la mañana, con 25 minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.